Margot la Pastora Y hallando el cuadro de interés Le fue a contar a todo el mundo Y al día después Margot se desabrocha el corpiño Y cuando al gato la papada Del pueblo llegan hombres y niños A ver la 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 A ver la 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 Y Margot que es tan sabia y sencilla Piensa que su lindo gato es la Razón pa' que vengan de cien villas A ver la 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 A ver la 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 El profesor y sus pupilos El alcalde, el mozo, el chofer Dejan sus pegas con sigilo Pa' ir a ver El cartero tan ocupado Pa' ir a ver no reparte ya Esas cartas que en todo caso nadie leerá Pa' ir a ver, señor Dios perdona Los monaguillos sin chistar En pleno ángel los abandonan el altar Los gendarmes incluso ellos Tan obtusos en general Caen a los encantos bellos del cuadro genial Margot se desabrocha el corpiño Y cuando al gato la papada Del pueblo llegan hombres y niños A ver la 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 A ver la 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 Y Margot que es tan sabia y sencilla Piensa que su lindo gato es la Razón pa' que vengan de cien villas A ver la 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 A ver la 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 Más del pueblo las otras damas Privadas de hombres y de amor Lentamente atizan la llama del rencor Hasta que un día ellas llegaron con bastones y un arcabús Y feroces exterminaron al Bicifús La pastora tras llorar meses En consuelo marido halló Y a él tan solo sus redondeces después mostró El tiempo pasa en las memorias El asunto se olvida ya Y algún viejo contesta historia Un nieto quizá Margot se desabrocha el corpiño Y cuando al gato la papada Del pueblo llegan hombres y niños A ver la 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 A ver la 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 Y Margot que es tan sabia y sencilla Piensa que su lindo gato es la Razón pa' que vengan de cien millas A ver la 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 A ver la 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 A ver la 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 A ver la 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 Gracias.